En Managua se continúa vacunando a la población contra la COVID-19. Lo mejor de todo, según las personas, es que el Ministerio de Salud se moviliza hasta las puertas de cada casa. No solo para la comodidad, seguridad, ahorro de tiempo y dinero de las familias, sino que también para prevenir contagios producto a aglomeraciones. Ya que en la pandemia estuvimos, nosotros que trabajamos por nuestra cuenta, estuvimos sin trabajo porque la gente tenía miedo de darnos trabajo por lo de la pandemia. Ahora ya nos reciben con confianza y una muestra porque ahí está el cliente que nos mire que sus trabajadores están vacunados. Por su parte, el personal médico destaca la importancia de tener los esquemas completos, ya que ellos cuentan con las vacunas necesarias para niños y adultos. Pfizer estamos aplicando para las personas adultos mayores y estamos aplicando también para las embarazadas y niños de 12 años hasta 17 años. Estamos aplicando Sinofar para los niños de 3 a 11 años y sobre todas las cosas, es importante decirles que acudamos a las unidades de salud en caso de presentar alguna sintomatología y no automedicarse. Por otro lado, la vicepresidenta del país, Rosario Murillo, informó que la jornada de vacunación contra la influencia concluyó con 100% de cumplimiento y que por otro lado se han registrado 7 casos de dengue, reduciéndose en un 22% respecto al informe de la semana pasada.